Novena a Santa Brígida, día 4 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Gloriosa Princesa y Madre Santa Brígida, modelo perfectísimo de todas las mujeres en los estados de la Virgen, casada, viuda y religiosa, Si es para mayor gloria de Dios y de mi alma, que yo consiga lo que deseo y pido en esta novena. Alcánzame a vuestro divino Esposo esta gracia, sino dirigir mi petición y pedir para mí, a Dios, aquello que más convenga para gloria suya. Honor vuestro y provecho de mi alma. Amén. Día 4 Jesús mío dulcísimo, Esposo divino de la gloriosa Princesa Madre Santa Brígida, Cuyo ardiente amor al prójimo y celo de la salvación de las almas, muestran los innumerables trabajos que padeció. Los cuidados que empleó en con cuantos podía contribuir a este santo fin y la orden santísima, que fundó para formar en ella varones apostólicos y mujeres que aspirasen a ser espíritu seráfico. Suplico, Jesús mío, me concedáis por estar bien de celo de vuestra noblísima esposa, un amor a mi prójimo tan perfecto que procure la salvación de todos con mis oraciones, solicitud y ejemplo. Y también la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gracia de Dios y bien de mi alma. Amén. Se rezarán después tres Padres Nuestros, tres Ave María en reverencia a la Santísima Trinidad, de quien fue la Santa Devotísima y de quien recibió singulares favores. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Sé la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Sé la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Sé la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final para todos los días. Con el corazón lleno de confianza recurrimos a vos, gloriosa Santa Vígida, para implorar en estos tiempos de tiniebla y de incredulidad, vuestra intercesión en favor de aquellos que se han separado de la Iglesia de Jesucristo, por aquel conocimiento tan claro que tuviste de los crueles padecimientos de nuestro Salvador crucificado, precio a nuestra redención. Os suplicamos que obtengan la gracia de la fe a los que están fuera del único redil, a fin de que las ovejas dispersas puedan volver al único verdadero pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Vígida, intrépida en el servicio de Dios, rogar por nosotros. Santa Vígida, admirable en el amor de Jesús y María, rogar por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hacia la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.